Yo quería añadir otras áreas en donde también hay bastantes avances que no ha comentado Álvaro y particularmente en las que yo trabajo. Me refiero, por ejemplo, a la análisis del deporte, donde desde fichajes puedes tener el ojeador automático a partir de muchísimos datos que tengas de cómo ha ido respondiendo cada jugador, por ejemplo, en fútbol, de predicción de lesiones que entra dentro de la medicina también, o de, por ejemplo, algo mucho más evolucionado que es cómo recomendar nuevas estrategias online al entrenador. Es decir, en los estadios hay muchísimas cámaras que están registrando la posición de cada jugador en cada milisegundo y la del balón. Entonces, si eso se vuelca en un sistema y mediante inteligencia artificial al final el entrenador tiene un tablet y se propone un objetivo, pues que no me meta en gol porque es súper importante que tal y como está el campeonato o al revés, quiero incrementar la probabilidad de gol, pues se le pueden dar recomendaciones online. O sea, de qué va a ocurrir también la probabilidad de gol en los próximos diez minutos, ese tipo de cosas. Eso por un lado. Luego, por ejemplo, en ecología, o sea, yéndonos a problemas de, digamos, de la humanidad, más a gran escala, pues parece que Microsoft está apostando, tiene un programa, una iniciativa que se llama Inteligencia Artificial para la Tierra, donde ha invertido 50 millones de dólares en cinco años, está colaborando con muchos países y, por ejemplo, tiene cosas como, pues en África evitar la caza furtiva de elefantes, o sea, ha sensorizado la selva y, pues a partir de ahí, reconociendo los barritos, los ruidos que imitan los elefantes, pues registrar la población, seguir sus movimientos y evitar, estimar la población también, evitar la caza furtiva, como os digo, el comercio de marfil y todo esto. O sea, en Microsoft tiene un montón de aplicaciones de otro estilo, por ejemplo, un acuerdo de otra, que es evitar la expansión de un patógeno o de un virus, ¿no? Entonces, lo que hace es dirigir unos drones hacia zonas donde hay mucha concentración de mosquitos, o sea, viendo mapas de calor y una vez que está allí, empiezan, o sea, han colocado unas trampas que son inteligentes también y esas trampas, ahí está la Inteligencia Artificial, sobre todo, distingue qué tipo de mosquito es, entre 3.600 especies y una vez que ha detectado que es la, digamos, la especie que quiere, pues se cierra la trampa y a partir de ahí ya se le analiza el ADN, se mira si el virus es de nuevo o antiguo, etc. Yo tengo una pregunta para Concha, ¿te irías a un hospital cuyo sistema de gestión de enfermos fuera una Inteligencia Artificial, que hiciera un diagnóstico sobre el problema que tienes, basado en un cuestionario posiblemente corto, etc.? ¿Te fiarías de ese tipo de sistemas? Depende, 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 pero desde luego hay muchísimas cosas que estoy segura que hacen mejor una máquina que un humano, por ejemplo, radiología, o sea, una mamografía, eso está súper demostrado, que hay un porcentaje de acierto muchísimo más elevado de las máquinas que de los humanos. Y además es un trabajo muy tedioso, o sea, que quizá podríamos pensar en que ese tipo de trabajos ya no se hagan, o sea, una persona que está oscura, se venga a mirar, radiografías, es bastante inhumano eso. Después hablaremos de lo que piensa el radiólogo de eso, pero bueno, por el momento vamos a hablar con Enrique, a ver que... Bueno, yo quería también añadir una cosa sobre lo que ha dicho Álvaro, y es que tenemos la impresión de que el bombardeo de tecnologías emergentes es constante y que todas esas tecnologías que salen de la prensa, a las que estamos hablando aquí, las vamos a tener que ver necesariamente en un plazo muy breve, y eso no es verdad. Hay muchísimos ejemplos en la historia de la tecnología, por ejemplo, los primeros vehículos de automoción fueron eléctricos y eso fue una tecnología que simplemente se ocultó porque en ese momento era difícil de implementar, y ahora es precisamente la que estamos intentando implementar. Las tecnologías se implementan no cuando existen, sino cuando tenemos una necesidad de ello. Eso no lo olvidéis. Y en cuanto a la inteligencia artificial, hace años me hicieron una entrevista y acabé diciendo una cosa que se me enteró en un momento, pero luego me di cuenta que era bastante pertinente, porque me insistía mucho un entrevistador, bueno, y entonces, ¿crees que la inteligencia artificial realmente se implantará en los éxitos laborales? Y yo le dije ingenuamente, quizá no tanto, digo, creo que la inteligencia natural es todavía mucho más barata, quizá por desgracia, pero me cuesta el trabajo pensar que la curva del beneficio todavía pueda favorecer a un reemplazo sistemático, por ejemplo, de la inteligencia artificial, sobre todo cuando tenemos tanta gente trabajando con esclavos en cualquier parte del mundo. Las empresas van a estar mucho más interesadas en tirar eso que en inventar otra tecnología que esté disponible. Eso nos va a mostrar. Hablabas de la conexión con la psicología cognitiva, que era un área de tu especialidad, y que la importancia, obviamente, de que estas tecnologías merezcan la pena desde un punto de vista económico y realizar marketing. No lo he entendido muy bien, pero bueno. Pero, espera, no, la pregunta que creo que hacía será sobre los sesgos. Sí, para poner en contexto, cuando aprendemos a partir de datos, aprendemos a partir de datos de inteligencia natural, que es la nuestra, eso supone. Entonces, el problema que hay en la inteligencia natural es que cuando razonamos, tenemos una serie de suposiciones implícitas, que el problema es que nos llevan a conclusiones incorrectas, inadecuadas, a ver, incorrectas e injustas, vamos a ponerlo así. Estoy hablando de sesgos sutiles, sobre raza, género, preferencia sexual, incluso, pues yo sé que eso puede afectar bastante importante a tratamientos médicos. De hecho, los tratamientos médicos, muchos de ellos están sesgados porque no hacen diferencias entre grupos de población que podrían tener reacciones distintas frente a medicamentos. Entonces, nosotros lo que estamos creando son sistemas artificiales que, además, no tienen autoconciencia, con lo cual van a aprender nuestros sesgos. Al final, eso se demostró con algún robot que aprendía de los chats y que terminó siendo un chatbot racista, porque en los chats parece que solo participan las personas que gritan más, desafortunadamente, en los chats y en los parlamentos. Pero bueno, eso es una noticia de hoy. En fin, pero Enrique quería decir algo porque creo que la respuesta iba dirigida para ti sobre los sesgos. Bueno, eso es una cuestión muy difícil. A lo mejor te puedo dar un ejemplo, no sé si te voy a responder con él, pero ya que sacó el tema, me lo rimo bien. Mira, hace unos años, no muchos, los ordenadores de los que disponíamos en casa eran esas torres gigantescas, ¿verdad? Ahora las personas, sobre todo, fijaros, cuando no tienen un bar a nivel adquisitivo y no pueden disponer de un ordenador portátil o una torrecita en casa, lo que compran es un móvil muy caro. Eso estoy harto de verlo en el transporte público. Claro, el móvil muy claro impone un sesgo tecnológico muy evidente. Es un dispositivo pensado para el consumo, pero no te permite absolutamente ninguna agencia. Si yo tengo un ordenador fijo en casa, por Dios, no os lo tireis, podéis hacer algo. Hay muchas cosas que se pueden hacer con un tipo de terminal. O sea, la tecnología de la que estamos viviendo ahora, de la que estamos hablando ahora, luego lo diré cuando haga mi exposición, fue una tecnología que originalmente fue muy bien intencionada. O sea, los hackers emitivos, no penses que un hacker es un pirataba. Claro, por si alguien todavía no lo sabe, pero es otra cosa. Simplemente es un señor que sabe programar y sabe hacer otras cosas. Entonces, toda esa gente diseñaron una infraestructura, que es la que ahora está en la red, que era muy bien intencionada, no eran comunistas, como algunos decían. Si acaso comunitaristas, que es una tradición norteamericana clásica. Claro, la industria tardó mucho en darse cuenta de que eso era así. Y todo lo que se ha estado haciendo desde los años 80 a esta parte es intentar reconducir una tecnología que estaba demasiado abierta. No sé si con eso te respondo algo. A mí, claro. Esa es mi impresión, luego lo haré de ello. Pero, ojo, cuidado, los viejos cacharros son mucho mejores, porque nos dan muchas más capacidades que el último Mac o el último iPhone o el último tal, que son aparatos deliberadamente limitados en cuanto a las cosas que se pueden hacer con ellos. Esto añadir también que yo estoy bastante de acuerdo con Enrique. O sea, es cierto que ahora mismo, incluso si nos ponemos en lo último en tecnología, Enrique ahora está centrado sobre todo en los cacharros más antiguos. Pero muchas de las investigaciones que se hacen en este campo, en inteligencia artificial, no se hacen con herramientas o con software que sea de compañías privadas. Bueno, los cacharros físicos sí, pero lo que digamos las tecnologías software, sobre todo lo que está floreciendo es el software libre, que es que alguien con su tiempo libre, por parte de un proyecto más grande, pues contribuye a esa solución y está abierta a sus licencias que pueden utilizar cualquiera. Y eso lo que está favoreciendo más el desarrollo de ingeniería, podríamos decir, que haya cada vez más oportunidades de que se lleven estas tecnologías al caso de uso real. Eso por un lado. Y luego también comentar que es cierto que a la hora de diseñar estas aplicaciones, que la diseña son empresas muy grandes, que están hablando de empresas que podéis pensar como Facebook, Google, etcétera, que tienen en mente un público muy determinado. Entonces, digamos que estas empresas tienen mucha su cuenta y situación. ¿Dónde están sus clientes? Y ahí yo creo que sí que hay cierto peligro. Hay que tener en cuenta que cuando se hace investigación desde la universidad, pues se hace, yo creo que con una agenda más de promover el conocimiento. Pero en esas empresas que ahora están impulsando mucho estas nuevas investigaciones, las hacen más en la línea de promover sus propios beneficios a largo plazo. Aunque los compartan con la comunidad, que sí que lo están haciendo algunas de ellas. Por ejemplo, Google comparte muchos descubrimientos. Papel no. Pero bueno, ya depende de la política cada uno. Esos desarrollos científicos pues van muy orientados a lo que a ellas les interesa hacer. Entonces eso también es un punto que hay que tener en consideración de que nos están llevando al desarrollo de estas técnicas o sea, un camino muy concreto que habrá que ver. O sea, la comunidad en general es muy interesante. Bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, comentar algo de los coches autónomos. Continuar con el tema. Todos tenemos miedo, primero porque no sabemos cómo van a reaccionar ante decisiones conflictivas en las cuales hasta nosotros no sabemos qué hacer. Y en ese respecto hace poco leí que había, se habían hecho unas encuestas a, no sé, cuarenta millones de, no sé si de personas, pero de situaciones seguro, cuarenta millones de situaciones en las cuales se ponía la gente en ese tipo de disquisiciones y en función de eso pues digamos que con esas reglas o con esas contestaciones alimentar a los coches autónomos. O sea, como si fuera un generador de decisiones morales a partir de lo que opina la gente. O sea, digo, para que veamos que eso va por ahí. Y por otro lado me gustó la idea de, hace poco la Fundación BBVA cuando dio los premios, esos tan relevantes, hubo un chico que por su tesis, su tesis iba, que fue premiada de asemejar la circulación de los coches autónomos a las bandadas de pájaros. O sea, esa armonía que tienen las bandadas y que se mueven todos al unísono, guardando unas distancias con el de al lado, copiando la dirección que llevan, bueno, pues puede ser una posibilidad. Yo creo que eso está todavía muy lejos. Yo voy a volver un poco a la cuestión de la ética de las máquinas que has apuntado antes en el anterior comentario. Quizás dar un poquito más de contexto. Creo que fue Stanford o MIT, ya no me acuerdo, que estaba haciendo una especie de test en línea sobre decisiones que aparecen, creo que en textos clásicos de filosofía ética, ¿no? Que era básicamente si yo voy en un coche con una hija pequeña y tengo una persona que está pasando la carretera, pero sale de repente que me desvío y me estrello con mi coche contra un muro con la posibilidad de que obviamente me mato yo y posiblemente mi hija. O, básicamente, pues es un accidente y mantengo la dirección, no pude anticipar la reacción, etcétera. Eso si lo hace un humano entendemos que todos tendríamos mucha compasión con esta persona que tiene que tomar esa decisión que obviamente tiene dos resultados que son los dos atroces. Claro, cuando es una máquina ya el elemento de compasión y de empatía se acabó. Entonces, la pregunta es cómo hace un coche autónomo ese tipo de decisiones. Y lo que se le ocurrió, pues es decir, bueno, pues hacemos una decisión de consenso, hacemos una aplicación y la gente, pues, le ponemos decisiones. ¿Qué es mejor, matar a tres ardillas o, yo qué sé, a una persona del partido opuesto? A cosas de ese tipo. Entonces, pues bueno, recopilaban situaciones de ese tipo y con ese corpus intentaban inducir una ética. Pero también creo que tiene unos resultados. Hemos hablado ya antes de quitarle el trabajo al radiólogo, de quitarle el trabajo a todos los transportistas. Recordad que el transporte es como un 20% de la economía y eso, disculpa Enrique, pero eso lo podemos hacer mañana, casi. O sea, que podríamos dejar sin trabajo directamente a 20% de personas. Ahora mismo con la tecnología que tenemos. Entonces, pues bueno, creo que hay una responsabilidad que yo cuando estoy en mi laboratorio con mi cuaderno o con mi ordenador, trabajo yo más con el cuaderno, pero bueno, pues dices, ah, qué bonito es esta ecuación, este desarrollo y al final, consecuencia, 20% de la población activa laboralmente en España fuera de su trabajo. Bueno, no sé. A ver, no sé si es posible si quiere hablar de un control ético, pero la cuestión es quién debería imponer ese control ético. Es decir, darte cuenta que ahora mismo no contamos con resueltes para hacer eso efectivo, aunque aquí nos pusiéramos en plan humanista a teorizar. Yo creo que más bien lo que cabe, tal como yo me lo planteo, no es intentar controlar esas tecnologías que no creo que a corto plazo las podamos controlar, sino reutilizarlas en nuestro beneficio. Es decir, igual que tú puedes utilizar un bot para, digamos, meter basura en los tweets y en los perfiles de Facebook, puedes hacer un bot que trabaja contra ese otro y puedes hacer bots que trabaje en otra dirección. Es un campo de batalla. Hay que hacer consigo. Es un territorio. Y nos tenemos que enfrentar. Eso es todo. Pero controlar no lo creo. Pues muchas gracias. Ah, sí, la cuestión de la amenaza existencial, que obviamente esto... No, no. A ver, una de las personas que ha mencionado a Concha, Bostro, precisamente es su teoría, que la inteligencia artificial exterminará a los humanos. Entonces, Árbal Oro puede tener un... No, no. Una nueva especie que extermine a los humanos. Ese tipo de cosas, pues, es un futuro posible y hay que tenerlo en cuenta. Pero hay que tenerlo en cuenta igualmente que cuando se desarrollaron las armas nucleares, si solo las tiene un país, pues nos pone en peligro a todo lo demás. Entonces, en esa línea, lo que puedo decir ya para cerrar es que, por ejemplo, existen fundaciones... Existe una fundación que creó Elon Musk, que lo que propone es que para evitar este riesgo, lo que debe hacer es que los avances en inteligencia artificial sean públicos y compartidos entre todos los países. De manera que se produzca un equilibrio como el que se produjo en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En el trabajo del hombre. 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 Nosotros intentaremos, como científicos, y la responsabilidad que tenemos en eso, en que los avances en los que estamos trabajando sean para todos, para beneficio de todos y compartidos. Ese es nuestro deseo. Y con esto quería dar las gracias al panel, a Concha, a Enrique y a Álvaro, y obviamente al público que habéis venido. Muchas gracias.